¿Qué tal amigos? Bienvenidos a la segunda parte de cómo colorear mangas y cómics. En el video anterior les expliqué cómo poder navegar fácilmente, cómo cambiar las herramientas con shortcuts y ahorita vamos a ver cómo poder seleccionar ciertas áreas, aquí como el ojo, donde no tiene una selección. Vean, no está 100% delimitado y tengo que ser muy exacto. Bueno, para esto voy a valerme de la herramienta de pluma y no la voy a trabajar con tableta gráfica. Recuerden, estamos 100% con mouse. Bien, con la herramienta pluma, que es con la tecla P, vamos a regresar para que vean. Recuerden, siempre observar su panel de herramientas izquierda para ver qué es lo que tienen seleccionada. Letra P, vamos a pluma y voy a dar clic aquí. No estoy soltando, di clic y estoy arrastrando el mouse. Y pueden ver que estoy alterando estas tangencias o estas anclas que se mueven como una tangencia. Bien, lo voy a dejar ahí a ver qué pasa. Ahora voy a dar clic acá y no voy a soltar. Y puedo manipular la curva. Lo que está pasando es que si yo muevo, vamos a arrastrar hasta estirar bastante el ancla. Mientras más vertical sea el ancla o más larga sea la longitud, mayor voy a afectar la verticalidad de la curva. La voy a hacer más cortita y la verticalidad es mucho menor. Igual, si la muevo para los lados, voy a afectar horizontalmente. Bien, ahora voy a continuar agregando. Mientras esté trabajando en el área negra, que no es afectada por color, no tengo problema por donde de clic. Pero ya una vez que lleguemos al área que queremos trabajar, lo voy a poner aquí. Va a ser bien importante que lo haga con cuidado. Vean, arrastro. Ahí está. Supongamos que no me quedó bien y la dejé ahí. Bien, puedo regresarme con los comandos que ya les enseñé sin ningún problema. Sigue activada la herramienta pluma. Me puedo seguir acercando y me puedo seguir moviendo y no voy a salirme de la herramienta. Puedo presionar la tecla Alt y puedo modificar la pluma. Esa es una. O la opción 2. Vean, suponiendo que no me queda. Ahí la voy a dejar. La puedo editar hasta el final. Vengo y termino. Ahí. Siempre que cierren va a quedar algo ahí medio raro. Porque el primer punto que pusimos, vean, lo definimos con, la estiramos bastante. Entonces presiono Alt y regreso. También la puedo editar. Ya que tengo la selección terminada, ya no lo voy a hacer con la herramienta pluma. Lo voy a hacer con la herramienta de la flecha. Esto es con la tecla A. Vamos a ver nuevamente letra P, pluma. Letra A, flecha. La flecha debe ser la de color blanco, no la de color negro. Vean. Si no está activada, dejan presionado y seleccionan la herramienta de la flecha blanca. Con esta herramienta, si yo presiono en cualquier parte de la curva, voy a activar todo lo que ya tengo y puedo mover aquí. Entonces voy a mover las anclas. Que pueden ver que se mueven los dos. Yo puedo acomodar, por ejemplo, ahí. Y digo, chin, no me quedó aquí. Bueno, con la herramienta de la flecha, presionando Alt, puedo romper la cadena, por así llamarle. Y nada más afectar una sola ancla. ¿Se fijan? Bien. Ya para darle color. Está un poco desordenado aquí, pero bueno, creo que sirve. Realmente corrijo. Aquí. Ahí está. Voy a seleccionar todo con la misma herramienta de la flecha blanca. Clic derecho. Convertir a selección. Y lo voy a dejar a punto 1 pixeles. Esto es el mínimo que me deja, ¿no? Puedo poner cero. Esto del punto 1 quiere decir que si lo pongo en un valor muy alto, como un 15, un 20, me va a hacer una selección como difuminada. Y no quiero eso. Quiero que quede lo más marcada posible. Entonces va a ser punto 1. Esto, siempre que queramos delimitar algo, punto 1, no batallen. Vámonos a una capa nueva. Y aquí vamos a ver blanco. Aquí voy a pintar todo lo que yo considere blanco o muy claro. Con la tecla G voy a cambiar. Vean acá, recuerden. Panel izquierdo a la cubeta. Tecla G. Ahí está. Ahora tengo que quitar la selección. Para quitar la selección, debo tener cualquier herramienta de selección activada. Bien importante. Ahorita tengo la cubeta y no va a jalar. Si yo le doy clic derecho, con la cubeta, perdón, me van a aparecer unas opciones muy raras que son para la cubeta. Para esto, debo presionar la tecla L para el lazo. Vean, L. Y se cambia al lazo. Y con esto podemos cambiar, podemos editarlo. Vean, lazo. Ahora sí ya me aparece deseleccionar. Oye, funciona con cualquier lazo. Sí, puede ser herramienta de lazo, lazo poligonal, la herramienta de selección con forma de figura o con la varita mágica. Sí, la varita mágica es la tecla W. De una vez, L para lazo, W para varita mágica. Cualquiera de esas, incluso la varita. Vamos a... Ahí está. Incluso la varita, vean. Clic derecho. Deseleccionar, pero aparece más abajo. Pero ahí está. Bien. No todo tengo que hacerlo con esta herramienta de la pluma. Puede ser tedioso, tal vez. Pero si no tenemos una tableta gráfica, va a ser necesario. Pero como les dije, vean, aquí estoy haciéndolo a mano. Y cuál va a ser mi criterio para ver qué pinto con pluma y qué sin pluma. Simplemente, qué tanto control requieres en algún área. Borramos, como ya les dije, con el shortcut que vimos en el video anterior. Aquí el problema del ojo es que no había nada que delimitara esta parte de aquí. Y tenía que verse muy continuo. Ese fue el criterio que tomé en cuenta para elegir la herramienta pluma. Igual pude haber pintado nada más, seleccionado este pedacito. Y lo demás ya me lo aventaba a mano. Ya tenemos los colmillos. Igual puedo pintar este brillo. Va a haber cosas que yo quiera pintar, como el color negro aquí en la chaqueta de Naruto. Pero no puedo. Bueno, aquí no puedo. Les voy a enseñar más adelante, en otro video, Cómo pintar cuando tengamos áreas totalmente negras y que tengan que ser afectadas. Y cómo agregar sombras. Vamos por partes, vamos avanzando. Y creo que va tomando forma el tutorial. Ya más adelante veremos cómo agregar sombras, luces y diferentes tipos de sombreado. Muy importante. Cómo elegir colores, etc. Para elegir colores, ahí tengo unas series. Pero ya no me largo más, chicos. Nos vemos en el siguiente video. Yo soy Grecos y esto es The Geek Tower. Tu canal de dibujo.